El concepto de exdividendo significa que si usted tenía la acción de Apple al 7 de mayo del 2020, usted tenía derecho a ese dividendo. Ya los que están, digamos, con la acción a partir del 8 de mayo del 2020, ya ellos no tienen el, ¿cómo se llama? Derecho a esa acción, por eso se llama exdividendo. ¿Está más o menos clara la idea de qué es el concepto de exdividendo? Sí. Ahí, digamos, eso es fase de seis días. Hace, no sé, 100 años era más de seis días, era tal vez dos semanas, tres semanas, ¿verdad? Y entonces eso sucede así. Ahora, lo que les quería comentar, la pregunta que les quería hacer era, ¿qué piensan ustedes acerca del precio de la acción de Apple? ¿Qué le va a pasar, digamos, suponiendo que no hay ninguna noticia nueva entre el 7 y el 8 de mayo del 2020? Suponiendo que no hay ninguna noticia, nada más sabemos esto de los exdividendo, ¿qué le pasaría al precio de la acción entre el 7 y el 8? ¿Qué piensan ustedes? Yo siento que cuando se acerca de la fecha del aliviendo, más gente va a querer la acción de Apple. Ok, vamos a ver, es una cuestión puramente mecánica. El asunto es que al 7 de mayo usted tenía derecho a un montón de flujos de caja, incluyendo los 82 centavos. Al 8 de mayo resulta que usted tiene derecho a exactamente los mismos flujos de caja, menos los 82 centavos. Entonces, ¿qué piensa que le va a pasar a la acción el día, cómo se llama, del exdividendo? El precio debería de ser más bajo. Ok, efectivamente, debería de ser más bajo. Debería de ser más bajo. Debería de ser más bajo. Ok, efectivamente, debería de ser aproximadamente 82 centavos. Ok, 82 centavos, que es lo que sucede, ¿verdad? Más o menos. Es decir, que ese día, el día exdividendo, el precio de la acción, cómo se llama, baja, digamos, más o menos el valor del dividendo. Obviamente, esto tal vez es más complicado porque hay gente que se dedica a comprar y vender el tema del dividendo, las acciones, por un tema de impuestos. Que hay gente que, hay inversionistas que no pagan impuestos sobre los dividendos, otros sí. Entonces, ahí hacen una especie de arbitraje. Pero, ahorita, ahorita eso no nos va a interesar. Ok. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver los supuestos del KPM de consumo. Y, este, a ver qué pasa aquí. Entonces, el KPM de consumo, por decirlo así, tiene una, un, digamos, un interés muy grande, que es en dos cosas. Primero, es generar un modelo multiperiodos. Digamos que eso es una, es importante porque el KPM sí es solo de dos periodos. No es que sea solo dos periodos, sino que, básicamente, bueno, el KPM de consumo, pues, ya tiene muchos periodos. La otra cosa que tiene el KPM de consumo, que están muy interesados, es en desarrollar una relación entre las medidas de utilidad, aversión al riesgo, este, impaciencia, con, este, el, con una, digamos, un, este, modelo de valoración. Ok. En el modelo de KPM de Sharp y KPM de Black, tiene la ventaja y la desventaja, porque vean que no sale nada de las preferencias de nadie, ¿verdad? Nada más son modelos, por decirlo así, más generales, y esa es una ventaja, pero para un economista, macroeconomista especialmente, pues, muchas veces le va a interesar tratar de ver, este, si, si esos datos financieros me pueden dar alguna luz acerca de, este, de las preferencias de los agentes, la gente representativa. Bueno, entonces vamos a ver los supuestos. Ok, el primer supuesto, importante, es que tenemos un mercado completo. Ok, entonces aquí vamos, este, vamos a hacer una, a tener una economía a Rodebreu. Ok, entonces este, 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 tiene, tiene esa parte, digamos, más general. Después vamos a tener T periodos. Estos T periodos se pueden ver de dos maneras. Una es en periodos discretos o en tiempo continuo. Ok, nosotros lo vamos a ver con periodos discretos, más que nada. Porque el tiempo continuo necesita una matemática, que es un cálculo estocástico que ustedes no han visto, ¿verdad? Y no han visto y verán, quizá nunca lo vean, ¿verdad? Pues entonces este, pero, este, la lógica es muy parecida, o sea, de lo que, de lo que, del tiempo discreto. Ok. Tenemos J, 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 T, J, T. en cada periodo, ¿ok? Este VJT es el valor exdividendo. Para eso es que les expliqué el concepto de dividendo, ¿verdad? Para que entendieran que este VJT no tenía el dividendo exactamente de ese periodo. Y el dividendo del periodo T lo vamos a llamar XJT, es el dividendo. El periodo T. Entonces, con el ejemplo que les puse de Apple, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, el precio de la acción de Apple es del 2020 o mayo del 2020, es ya el del 8 de mayo del 2020. Y el dividendo de mayo del 2020, pues son esos 82 centavos de dólar, ¿ok? ¿Está claro ese tema? Ok, entonces, la información va a ser un poco especial. Y tal vez se los voy a explicar de esta manera. La información básicamente, pongamos el ejemplo con tres periodos, tenemos T igual a 0, T igual a 1 y T igual a 2, ¿ok? Entonces, supongamos que iniciamos con este, un estado de información a 0, en T1 se va a A1 y A2. Y en el segundo periodo, supongamos que ya sean todos los estados de la naturaleza, S1, S2, S3, S4 y S5. En este ejemplo que tenemos aquí, hay cinco estados de la naturaleza que va desde el S1 hasta el S5, ¿verdad? Pero resulta que conforme avanza el tiempo, por decirlo así, si me fui por este pedazo de aquí arriba, si estoy en el nodo A1 de este arbolito, ya yo puedo descartar que se van a dar ciertos estados de la naturaleza. Ya, por ejemplo, sé que no va a haber un estado de la naturaleza S4 ni S5. Y por otra parte, si me fui a este nodo A2, ya sé que, ¿cómo se llama? No se van a dar los estados S1, S2 y S3. ¿Ok? Y entonces, esto se llama una filtración. EFT es la información, estado de información en el periodo T. ¿Ok? Y entonces, aquí lo que estamos diciendo es que, básicamente, conforme pasa el tiempo, como que voy refinando qué es lo que puede realmente pasar en la economía. Entonces, voy, es como que la incertidumbre se va, o el riesgo se va desapareciendo poco a poco. ¿Ok? ¿Está claro esta idea? Entonces, eso se le llama filtración. Y entonces, simple y sencillamente, es, digamos, es el estado de la información en ese periodo. ¿Ok? ¿Puedo pasar de página? Sí, prefe. Ok, gracias, Isabel. Bueno, entonces, sigamos con los supuestos. Entonces, el siguiente supuesto es que vamos a tener expectativas homogéneas. De hecho, digamos, el KPM de consumo muchas veces trabaja con un agente representativo. Hoy no lo vamos a hacer con un agente representativo, pero eso es lo más común, más bien que existe eso. O sea, entonces, lo que voy a decir es que las probabilidades de un estado dado en T son iguales para todos los agentes. Para todos los agentes. Y, este, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, pi de A1. Por ejemplo, con el ejemplo que les di de este arbolito. Un dado F1. Supongan que ya llegué a ese pedacito de ese árbol, pues, simple y sencillamente va a ser las probabilidades de el estado 1, el estado 2 y el estado 3. ¿Verdad? Entonces, yo a partir de ahí recalculo todas las probabilidades. La otra cosa que vamos a tener son utilidades cardinales, cardinales separables en el tiempo. Y entonces, eso se escribe de esta manera, que suponga la utilidad mía de la gente I. Va a ser igual a la suma, desde T igual a cero hasta T mayúscula, de UTI CI de T. ¿Ok? Donde ya está, ya la UI trae el factor de descuento. O UIT, digamos, pongámosle aquí. No sé, por ejemplo, la UIT, por ejemplo. UIT podría ser igual a E a la menos delta T por UDI por CIT. Donde esto ya está, el, digamos, ya trae aquí la, este, el grado de impaciencia que tiene la gente. Pero lo vamos a dejar así, de esta manera, como general, este, aquí arriba. Ok, entonces, este, vamos a, y como les decía, este es un supuesto que va a ser muy común, el día de hoy no lo vamos a hacer, pero, pero, sí, casi, casi, que en todas las otras versiones del KPM de consumo se hace así. Vamos a tener, por lo general, vamos a tener un agente representativo. Y, bueno, esto en general, bueno, es un supuesto terrible, pero, para el, digamos, a la parte macro, pues, es como más fácil, este, tratar de que funcionen las cosas. Este, otra forma de verlo es que todos los agentes tienen la misma función de utilidad, ¿verdad? Ese sería, ese sería el otro punto de vista. Ok, bueno, entonces, en esta economía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos, este, con los precios de equilibrio? Vamos a verlos. ¿Puedo pasar de, de página? Sí, por favor. Ok. Ok, precios de equilibrio. Entonces, aquí, lo que vamos a usar es la intuición que, en Easy, le sacamos de, cuando vimos mercados completos con dos periodos. Y vamos a ver qué es lo que sale ya con muchos periodos. Entonces, con dos periodos, Los precios puros, los precios puros estaban dados por Pi de S, igual a Pi de S, es igual a la probabilidad, por U'CIS sobre U'CIS. Y entonces, hoy, vamos a introducir una nueva notación para esto. Esto lo vamos a definir como Pi de S por M i de S. Ok, esto tiene un nombre en, en macro, que se llama el SDF. SDF, o el, que significa el factor estocástico descuento. Factor estocástico descuento. Entonces, ya vamos a, a ver, esta es una M. Una M, ¿verdad? Y se refiere como, tiene que ver con el tema de las utilidades de la gente, de la gente representativa. Ok. Ok, eso es en, digamos, en, en dos periodos. Cuando tenemos T periodos, es muy sencilla, digamos, es básicamente la misma idea. Lo que vamos a tener es que el precio del instrumento puro en ese periodo T, digamos, puede ser diferente en cada periodo, va a estar dado por la probabilidad Pi S T. Es decir, eso es las probabilidades del tipo de, digamos, de estado de la naturaleza que se dé en ese periodo, por la utilidad prima. Y aquí sería IT, y aquí sería IT, y ya esto también aquí incluía como el factor de descuento, ¿verdad? Entonces sería U y T por C y T entre U' y T menos uno, C y T menos uno. Que igual, en este, en este modelo, o bueno, aquí en esta, en esta literatura se le llamaría Pi S T por M S T. Y le voy a poner un I, que igual es el factor estocástico de descuento. Ok. ¿Tienen preguntas al respecto de esto? Ya vamos a ver que hay algunas cosas que podemos averiguar acerca de ese factor de estocástico de descuento. Una que nos va a interesar es que resulta que el valor esperado de ese factor estocástico de descuento va a ser igual al precio de un bono cupón cero. Pero bueno, ya, ya eso lo vamos a ver. Entonces eso, claro, nos quita de encima tener que mandar con ese número por todo lado. Y hay datos, por decirlo así, empíricos, de donde ya uno puede decir, ok, no, esto, esto va a ser igual a la tasa libre de riesgo, o uno sobre la tasa libre de riesgo, y vamos a ver, este, más cosas. Ok. Y los activos se valoran básicamente usando los precios puros de los estados, digamos, PSP. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿verdad? Con un activo, ¿cómo se llama? Un activo complejo. Ok. ¿Preguntas? Todo está claro. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a valorar, ¿cómo se llama? El valor de una acción desde el punto de vista T-0. Ok. El desvalor. Me refiero a una pregunta. ¿Sí? Me podría repetir qué significa SDF. SDF es factor estocástico de descuento. Esas son. Muchas gracias. Por las siglas en inglés, ¿verdad? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces vamos a tener el valor de activo desde el punto de vista T-1. Digamos, nosotros cuando teníamos dos periodos y estábamos valorando esos activos riesgosos, siempre los estábamos valorando desde el punto de vista del periodo 0. Igual aquí entonces vamos a hacer lo mismo, es desde el punto de vista T-1. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a decir es, vea, la acción, imaginémonos de nuevo, pensamos la acción de Apple, tiene dos componentes en el tiempo, en el tiempo T. Entonces, VJT-1 es básicamente el valor de Apple hoy y entonces esto va a ser igual a la sumatoria de ST minúscula sobre ST. Digamos, esos son, piensen, son los estados de la naturaleza en ese periodo T, o los A's, ¿verdad? Que se puedan dar ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los flujos de caja que yo tengo de, digamos, de un activo como Apple? Bueno, son dos básicamente. Uno sería el XJST, los dividendos, y por otra parte tengo el activo VJST, el valor, digamos, exdividendo de la acción de Apple. Esto por pi, por T de ST. ¿Ok? Esto va a ser básicamente el, el, cómo se llama, el valor del activo. Y, a ver, tal vez, sí, digamos, esto nos recuerda un poco, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los rendimientos? Que habíamos visto que existen dos fuentes de rendimientos a la hora de calcular el rendimiento de una acción. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esos dos tipos de, de rendimientos? Son tipos diferentes de rendimientos que, que impactan el valor de una acción. O mejor, más que el rendimiento, dos, dos puentes de ganancia que, que impactan el valor de la acción. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esos? ¿No serían los, los dividendos y los cambios en precios? Efectivamente. Entonces, habíamos dicho que eran los dividendos, era lo que se llama el dividend yield, ¿verdad? El rendimiento por dividendo y la plusvalía, ¿verdad? Y entonces, este X que está aquí, se refiere al, al, este, ¿cómo se llama? Al, 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 a la, a la plusvalía, el VJ, se refiere a la plusvalía, y el XJ se refiere al dividendo. ¿Ok? Voy a tener que salir un momentito de esta OneNote, ya vuelve a aparecer. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner este, es, esto que está aquí, en términos de, eh, ¿cómo se llama? De rendimientos. Entonces, vamos a poner esto, esto que está aquí, en términos de rendimientos. Rendimientos sencillos, son rendimientos brutos. Eh, vamos, pero, este, antes que eso, pues vamos a verlo. Esto va a ser igual, eh, VJT menos uno, si vemos este precio, este precio no es nada más, nada menos que la probabilidad multiplicado por el factor estocástico de descuento. Entonces, esto resulta que, eh, y va a tener esta interpretación interesante, es que vamos a tener, que va a ser el valor esperado de el valor del, del factor estocástico de descuento X, por, X, J, T, más, V, J, T. ¿Ok? Y, eh, perdón, ahí me faltó una, una, una cosa importante. Esto, con la información que yo tengo en el periodo de menos uno, ¿verdad? Porque eso es con lo que estoy tratando de hacer las cosas. Entonces, ahora, después esta, esta filtración ya la voy a quitar para no andarla jalando por todo lado. ¿Ok? Y entonces, eh, resulta que esto yo lo puedo, digamos, puedo dividir esta ecuación que está aquí por VJT menos uno. Y entonces, esto voy a tener uno, que es igual a, eh, el valor esperado de, el factor estocástico de descuento por X, J, T, sobre U, V, J, T, menos uno. Que, más, V, J, T, sobre, V, J, T, menos uno. ¿Ok? Dada la filtración esta, T, menos uno. Como había, había dicho Felipe, esto es el dividendo. Este es el dividendo. Y esto es la, digamos, de este, uno más la, más la, más la plusvalía. Entonces, resulta que esto igual, eh, y, básicamente, es el rendimiento bruto. Que es uno más el rendimiento neto. Entonces, esto va a ser, es uno igual a E, el valor esperado, de M, I, T, por uno más R, J, T. ¿Ok? Y voy a quitar de una vez, este, cómo se llama el tema de la filtración. Y entonces, esto nos da, lo que nos da es una fórmula general para encontrar los rendimientos de un activo. Fórmula. Fórmula. Ecuación. Eso se llama la ecuación de Euler. Se llama la ecuación de Euler. Euler, pues, aparece un montón de cosas de matemática, pero, este, cómo se llama, aquí, pues, esto, eh, esta, y, es, 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 este, lo que, lo que vamos a ver. ¿Ok? Prima, una pregunta. Lo que está abajo de la, del dividendo, de la, de la, de X, T, J, T. Sí, esto es una, es una letra terrible mía. Voy a escribir lo más bonito, vamos a ver. Es el V, J, T, menos uno. Ok, gracias. Ok, básicamente es porque estoy llevando el V, J, T, menos uno, al otro lado de la ecuación. Ok. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer, digamos, toda esta fórmula de Euler está muy bonita y está muy de todo. El problema que tiene es que hay un valor de estos que es inobservable, que es este factor estocástico de descuento. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, este, ver supuestos, eh, para tratar de más o menos encontrarlo de ahí. Entonces, eso en general es, de ahí está la problemática. No es tan difícil, vamos, digamos, vamos a poder, vamos a ver que, vamos a poder simplificarlo un poquito. Ok, entonces, ¿puedo pasar de página? Sí. Ok. Bien. Entonces, lo que vamos a ver es, Euler y KPMG. Ok. Entonces, les recuerdo lo que habíamos visto de las covarianzas, la definición de una covarianza. La covarianza de X y Y se podía escribir como el valor esperado de X por Y, menos el valor esperado de X por el valor esperado de Y. Y, ¿qué es lo que nos interesa más? Lo que me dice es que, el valor esperado de X por Y, esto va a ser igual a la covarianza de XY, más el valor de X por el valor de Y. Y vamos a usar esta ecuación, vamos a usar esta ecuación en la ecuación de Euler. Ok, entonces, lo que teníamos, si ustedes se acuerdan, es 1 es igual al valor esperado de M y T por 1 más R, J, T. Podríamos haber, por cierto, trabajado con el, ¿cómo se llama?, con el rendimiento bruto. También hubiera sido más fácil, pero nada más les enseño porque normalmente la anotación es con rendimientos sencillos. Esto va a ser igual, y se los voy a poner así, esto va a ser igual a el valor esperado de M y T por el valor esperado de 1 más R, J, T. Más la covarianza de M y T, y, bueno, sería 1 más R, J, T. Pero, si ustedes ven, esta covarianza tiene una parte que es constante, que es el 1, entonces esto lo puedo sacar, digamos, esta parte se va. Ok, entonces tenemos 1 es igual a, eh, el valor esperado del factor estocástico de descuento por, bueno, ya vamos a simplificarlo un poquito más. 2, por 1 más R, J, T, ok, más covarianza de M y T, R, J, T. Ok, entonces tengo, tengo esta parte aquí, eh, voy a, esta te parece, se parece una B, voy a hacerla así más bonita. Ok, ok, entonces, bien, como ustedes saben, digamos, o más o menos ya se están imaginando, ¿verdad?, queremos llegar a una fórmula que va a ser parecida al KPM, y entonces lo que necesito es despejar este número. Y vean que ya ahí aparece una covarianza, y entonces, digamos, este, significa que hay cierta similitud entre el, digamos, esto y el KPM. Entonces, para, este, tratar de simplificar un poco más, vamos a considerar ahora, considerar ahora, un activo sin riesgo. En el periodo T, en el periodo T, en el periodo T, paga, este, un rendimiento RFT, para todos los estados de la naturaleza, de ese periodo, de ese periodo. Ok, entonces, vamos a, a considerar ese activo libre de riesgo, nada más, entonces, veamos un par de cosas. Entonces, ese activo libre de riesgo, digamos, vamos a decir, vea, el valor esperado de RFT, es simplemente RFT, porque no varía, no cambia, ¿verdad?, con los distintos estados de la naturaleza. Si no cambia, además, ¿qué sabemos acerca de la covarianza entre ese activo libre de riesgo y cualquier cosa? Es cero. Es cero. Ok. Entonces, vamos a usar este, este primer activo sin riesgo, en esta ecuación, en esta ecuación aquí, y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos, usando esto, en ecuación de Euler, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, 1, es igual a el valor esperado del factor estocástico de descuento, por 1 más RFT. Y ya, digamos, es esto, ¿verdad?, para ese caso, para ese activo pasa eso. Lo que, lo importante de eso es porque ya nos ayuda a despejar uno de los valores. Entonces, porque lo que me dice es que este, el valor esperado de el, ¿cómo se llama?, del factor estocástico de descuento va a ser igual a 1 sobre 1 más RFT. Y, obviamente, esto era igual a el bono cupón cero, el bono cupón cero de ese periodo T entre T menos 1 y T. ¿Ok? ¿Está clara esa idea? ¿Está clara esa idea? Sí. Ok, entonces, lo que vamos a usar, y entonces, ya una vez que te, ya nos permite, lo que queremos es ir eliminando ese, ese factor estocástico de descuento para tener variables observables. Entonces, volviendo a esta ecuación, lo que tenemos es lo siguiente, es 1, que es igual a 1 más el valor esperado del rendimiento, sobre 1 más la tasa libre de riesgo, más la covarianza de M y T y R. Ok, entonces, ya tenemos, tenemos esta parte aquí, como les digo, aquí yo lo que quiero despejar es esto. Entonces, para despejarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente, es 1 más RJ de T es igual a 1 más RFT, ok, más, perdón, menos, menos 1 más RFT, esta es una F, por la covarianza de M y T y RJT, ok, este 1 y este 1 se cancelan, y entonces, yo tengo aquí el rendimiento esperado de el activo riesgoso, es igual a la tasa libre de riesgo de ese periodo, en esta economía puede ser que la tasa libre de riesgo vaya variando entre periodo y periodo, pero el periodo no tiene por qué ser fijo, de hecho, sabemos que no es fijo, ¿verdad? Este, tenemos esta parte aquí, menos 1 más RFT por la covarianza de M y T y RJT. Entonces, vean que ya más o menos estamos bastante avanzados, ya casi, casi hemos eliminado el M de todo, digamos, de esta ecuación, solo me sigue apareciendo aquí en la covarianza, y entonces aquí, este, vamos a tener que ver qué hacemos para simplificar esto. Y entonces, lo que vamos a ver son los supuestos, ok. Ok, voy a pasar de página, ¿puedo pasar de página? Un segundito, profesor. Usted me dice, Felipe. Listo. Ok, bien. Entonces, lo que vamos a tener es la siguiente, la siguiente situación. Entonces, vamos a ver el KTM de consumo, más o menos, ya va saliendo por aquí. Entonces, me dice, el rendimiento esperado del activo es igual a la tasa libre de riesgo, menos 1 más RFT, covarianza de M y T, R, J, T. Ok, entonces, esto, si ustedes recuerdan, era este factor estocástico de descuento, M y T era definido como U' C y S T sobre, y esto es en el tiempo y T sobre, la utilidad marginal en C y S T menos 1. Entonces, nada más para ir agarrando un poco intuición, tal vez, y nos pueda ayudar a pensar en el ejemplo que vimos de mercados completos. Normalmente, digamos, pensemos ya en la dotación total. Cuando la dotación total es muy alta, eso significa que, como se llama, los rendimientos son muy altos. ¿Qué le va a pasar al consumo de los agentes en esos estados de la naturaleza? ¿Va a ser alto o bajo? ¿Rendimientos muy buenos? Entonces, ¿consumo bueno o malo? Alto o bajo. Bueno, y entonces, ¿qué le pasaría a la utilidad marginal? Disminuye. Bien, disminuye. Ok, entonces, lo que quiero que vean, para tratar de ver la intuición, en general, ¿cuál va a ser la covarianza entre este factor estocástico de descuento y el rendimiento? ¿Va a ser positiva o negativa? Negativa. Va a ser negativa. Ok, entonces, de nuevo, tiene sentido porque, ¿se acuerdan que el KPM era el RFT más un beta? Más un beta, ¿verdad? No menos un beta, ¿verdad? Entonces, resulta que este número aquí, esto es negativo. Bien, entonces, digamos, ahí, eso, eso, eso es importante tenerlo en la cabeza. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo simplificar esto? Y simplificar significa, ¿cómo quitarme encima este IMT? Esta covarianza ahí. Y entonces, resulta que hay dos, dos posibilidades que se han desarrollado, digamos, en este tipo de economía. Y entonces, una primera es que hayan utilidades cuadráticas. Esto es de Rubinstein. De 1976. Este es el primero que lo hizo, ¿verdad? Entonces, utilidades cuadráticas. Y el otro supuesto, que también da un resultado que va a ser el mismo, es rendimientos. Vamos a ver, se los voy a poner en rendimientos. Esto, como es en varios periodos, entonces ya no es un rendimiento exactamente normal, si no se llama Brownian. Brownian. Pero para efectos nuestros, es como que si lo pensáramos como si fuera normal. ¿Ok? En tiempo continuo. ¿Ok? Y esto lo desarrolló Briden en 1979. Ok, vamos a ver, y que vamos a usar este de aquí, digamos, como una versión sencilla de eso. Pero, vamos a ver estos dos supuestos. Estos dos supuestos, ya los hemos usado, no exactamente ellos, pero algo parecido, antes. Y para qué los habíamos usado, ¿se acuerdan ustedes? Preferencias de medio varianza. Ajá, efectivamente, es como lo que queremos volver, es como unas preferencias de medio varianza. Entonces, vamos a, vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a ver el, el, digamos, el, digamos, vamos a hacer una versión sencilla del modelo de Briden. Entonces, el modelo de, de, de Briden es simple y sencillamente esto. Es que dice, vea, el consumo mío en el periodo T es igual al consumo en el periodo T-1, más el delta de C y T. Ok, entonces tengo, digamos, como que tengo el consumo anterior, más un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Y entonces, voy a hacer una expansión de Taylor, de mi consumo, en base al consumo pasado. Ok. De, no del consumo, sino de la utilidad. De, ok. De, u, c, y, t. Ok, entonces voy a querer hacer eso. Y entonces me voy a decir, vea, la, bueno, no, no de la utilidad, sino de la utilidad marginal. La utilidad marginal de, u, i, t. O, mejor dicho, de, u, i, vamos a ponerlo así. Porque aquí es casi que estoy haciéndolo con tiempos, este, instantáneos, ¿verdad? La utilidad marginal de, u, i, de, c, y, t, va a ser igual a la utilidad marginal de, c, y, t, menos uno. Bueno, esto es una aproximación, porque la expansión de Taylor es aproximada, más, eh, más el cambio en el consumo. Por la segunda derivada, i sobre c, y, t, menos uno. Ok, entonces tengo esta, este, esta expresión así. Y entonces vamos a ver ahora el factor estocástico de descuento que es. ¿Se acuerdan ustedes? El factor estocástico de descuento, m, t, y, s, era igual a, u, la utilidad marginal del consumo en este periodo, sobre, sobre, la utilidad marginal del consumo del periodo anterior. Vamos a meter esto, es aproximadamente, y vamos a meter esta fórmula aquí. Esto va a ser igual. Si vemos, es, entonces va a quedar un, más, delta, c, y, t, por, dos, segunda derivada, c, y, t, menos uno, sobre, c, la primera derivada. Ok, este término de aquí tiene, este, nosotros lo conocíamos. ¿Cómo se llamaba ese, ese, ese segundo término, la segunda derivada, entre la primera derivada? La versión relativa al riesgo. La versión absoluta al riesgo, sí, la versión absoluta al riesgo, ¿verdad? Este, y entonces, ok, y entonces lo que vamos a hacer, eh, digamos, es, no exactamente usar la versión al riesgo, sino la tolerancia, entonces este, m, y, t, s, es aproximadamente igual a 1, menos, delta, c, y, t, sobre, t, y, t, donde, tau, y, es, menos, uno primo de, i, c, y, t, sobre, dos primo de, c, y, t, y, t, ¿ok? entonces tengo la tolerancia y lo que va a suponer este señor Breeden es que una tolerancia y constante si digo que alguien tiene una tolerancia al riesgo constante ¿qué estoy diciendo acerca de su aversión absoluta al riesgo? ¿tolerancia constante? ¿perdón? también sería constante efectivamente entonces esto implica lo que está suponiendo este señor Breeden es que tengo una utilidad cara ¿verdad? que es constante que es un constante aversión al riesgo absoluto no es un supuesto muy bueno pero ya vamos a ver que bueno y digamos para para lo que estamos haciendo aquí está bien ¿verdad? entonces vamos ahora ya a meter esta esta fórmula de el factor estocástico descuento esto lo vamos a meter en esta fórmula de aquí ¿ok? y nada más para para terminar de ver este factor estocástico descuento vean que esto tiene esto de aquí el cambio en el consumo es C y T menos C y T menos 1 ¿ok? entonces de estas dos partes ¿verdad? ese cambio el C y T es estocástico el T menos 1 ya usted ya lo conoce ¿verdad? entonces el en sí ya no es estocástico ¿ok? ¿está claro? pero bueno vamos a vamos a meter todo eso ahorita en esa en esa ecuación ¿ok? ¿puedo pasar de página? sí profe ok muy bien vámonos a ver entonces ahora sí el KPM de consumo de nuevo esto sale digamos con muchas muchas fórmulas así entonces tengo el rendimiento de el activo es igual a RFT menos 1 más RFT por covarianza y aquí voy a meter ya el ¿cómo se llama? la expresión de el factor estocástico de descuento sería 1 menos el cambio en el consumo individual sobre ¿cómo se llama? la tolerancia al riesgo por la el rendimiento del activo ¿ok? entonces vamos a ver varias partes de esto entonces la primera es que hay varias partes de esta covarianza que son constantes está este 1 y está este CIT menos CIT menos 1 y este también es constante eso al hacer una covarianza con cualquier cosa la covarianza es 0 ¿ok? entonces esto lo que me va a quedar es de la siguiente manera es el rendimiento esperado del activo es igual a la tasa libre de riesgo más 1 más RFT y también esto es una constante sobre TI de la covarianza de CIT perdón aquí aquí hay un así así está bien CIT IRJ ok entonces ya resulta que casi casi lo tengo listo porque estoy ya teniéndolo en base a una variable observable que es el consumo de cada individuo obviamente está aquí una variable que no me interesa tener mucho que es la tolerancia al riesgo porque es algo que no puedo observar empíricamente ¿verdad? entonces lo que voy a tratar de hacer es aquí despejar esto quiero despejar esto entonces T esta tolerancia al riesgo sería igual a vamos a ver va a ser igual vamos por pasos vamos por pasos para hacerlo bien entonces es uno más RFT sobre tau I por covariance de CIT RJT es igual a ERJT menos RFT esto de aquí ya lo habíamos visto que era que era eso se acuerdan ustedes esa es la prima la prima la prima ¿verdad? efectivamente esto es la prima de riesgo ¿verdad? entonces esto es igual lo vamos a definir ZJT como esa esa prima de riesgo ya este Z significa que es en valor esperado y entonces esto lo que me dice es lo siguiente tau TI mi tolerancia al riesgo es igual a uno más RFT una pregunta ¿sí? es que tengo claro entre la diferencia de la prima de riesgo y el exceso de rendimiento ok ya se la digo un segundo ok la prima de riesgo es la que tiene el valor esperado y el rendimiento en exceso es el que no tiene valor esperado es en cada estado de la naturaleza Aaron no sé si eso le quedó claro la que tiene el valor esperado es en la prima de riesgo entonces la que no tiene valor esperado sería el rendimiento en exceso entonces porque yo ya sé cuánto voy a recibir en cada estado de la naturaleza si y entonces ya eso si me va a generar un rendimiento en exceso para cada estado de la naturaleza ese valor esperado de eso si es en la prima de riesgo ok bien entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente es que voy a sumar todas las todas las tolerancias al riesgo desde i igual a uno hasta i en este modelo de breeding no estaban usando un agente representativo lo único que necesitaba era que tuviera una tolerancia al riesgo fija y entonces al sumar esto vean que toda esta parte y esta parte es igual esto es igual lo único que cambia aquí es el consumo y entonces ya no va a ser el consumo individual sino el consumo agregado entonces esto va a ser igual a uno más r ft sobre c jt por la covarianza dc t r y entonces ya lo que me está diciendo ya lo que a usted le interesa no es el el consumo individual de los este como se llama de cada uno de los agentes sino el el consumo agregado esto lo voy a definir como t ok bien entonces este ya ahora ya ya tenemos esta cosa aquí entonces vamos a despejar este cj ok entonces tenemos cjt es igual a uno más r ft t sobre t mayúsculo de covarianza de cdp y r jt ya esto se va apareciendo bastante bastante al kpm bueno tal vez no lo todavía no le han visto el parecido ¿verdad? entonces esto es un activo activo cualquiera o de cualquiera y ahora consideremos el activo que es el mercado piensen como si fuera un índice ponderado por capitalización de mercado y entonces ese activo de el mercado va a tener un rendimiento de mt que va a ser igual a uno más r ft sobre t mayúsculo por la covarianza de cdp y r de mt ok este es el activo de mercado ok y entonces voy a dividir uno entre los otros y entonces voy a tener este zjt entre z mt vean que usé el rf para quitarme encima el como se llama el valor esperado del factor estocástico descuento aquí estoy usando la prima de mercado zmt para deshacerme de esa variable de tolerancia al riesgo y entonces resulta que eso es lo que me queda digamos se cancelan esto y esto y entonces me queda simple y sencillamente covarianza de ct rjt sobre covarianza de zt rmt entonces aquí voy a hacer un truco ahí más o menos que es este multiplicar y dividir en ambos lados por el la varianza del mercado perdón la varianza del consumo entonces digo covarianza vamos a escribirlo esto bonito esto es igual a covarianza de ct rjt sobre covarianza de ct entre covarianza de ct rmt sobre la varianza de ct ok eso le suena a algo que hemos visto nosotros anteriormente hay como un beta es como un beta es un beta pero en vez de usar el mercado es un beta sobre el consumo agregado en en esto en como se llama en macro financiera pues le da mucho interés al consumo agregado verdad entonces y que si es una variable por decirlo así observable que entonces este esto lo vamos a definir como el beta de j respecto al consumo entre el beta de j respecto al mercado ok entonces vamos ahora a pasar a la a la siguiente ecuación no sé si puedo pasar de página un segundo ok listo ya ok bien entonces lo que me da ahora ya esta formula que es del KPM de consumo es esto me dice z j de t es igual a b j de t sobre el consumo entre b m del consumo por z mt esto habíamos dicho que es el valor esperado de el como se llama del activo de riesgoso menos el activo libre de riesgo por djc sobre beta mc por e rmt menos rft y entonces lo que me dice es que el rendimiento esperado de el como se llama del activo es igual a rft más el beta respecto al consumo agregado entre el beta del mercado con el consumo agregado por rmt menos rft esto es el kpm de consumo como ven ustedes se parece mucho verdad solo que aquí entonces también se usa el consumo agregado para 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 calcular los betas cuando uno usa utilidades cuadráticas se llega a una ecuación muy parecida a esa o igual a esta verdad bueno que que problemas tiene este digamos este este número verdad o esta ecuación es que en general el consumo agregado varía muy poco varía muy poco y entonces este CT el consumo agregado piensen que es prácticamente una constante tiene razones económicas para que sea así verdad es decir que uno la gente trata de mitigar digamos que el consumo le cambie mucho un segundo problema es que se está suponiendo en el caso de Breeden de que estamos usando tenemos utilidades cara y eso se ha demostrado verdad que ese tipo de utilidades cara como que son demasiado versas al riesgo como para ser realmente plausibles pero también esto tiene digamos una serie de logros interesantes el primero es que ya me genera un modelo multiperiodo y la otra es que de alguna manera también me está como metiendo el tema de las utilidades y preferencias en a la hora de de cómo se llama de valorar activos entonces eso es puede ser potencialmente interesante ok preguntas al respecto de esto profe vieras que no me queda muy clara la intuición que hay detrás de la razón entre los betas el beta de consumo y el beta de mercado entonces tal vez vearlo de esta manera imagínese que el consumo fuera exactamente igual al mercado verdad si usted solo puede consumir lo que el mercado me genera ok y entonces si consumo agregado es igual al mercado entonces el bmc es igual a 1 ok solo que empíricamente no es cierto nada más estoy diciéndole que suponga que eso pasa verdad y entonces cuando eso pasa entonces como se llama sale exactamente el kpm como hay corriente perdón y esto mejor no le pongo m para no mezclarlo con con el factor estocástico de descuentos si el consumo este total es igual al mercado entonces esto pasa no sé felipe si eso explica un poco si claro mucho mejor bien ok bien entonces tenemos esto el kpm de consumo y con esto terminamos este esta parte y bueno entonces lo que haría ahora más bien es mejor parar porque ya vamos a partir de ahora y el énfasis muy fuerte que va a tener digamos finanzas a partir de este kpm de consumo a partir del 79 es con cosas empíricas entonces vamos a ver en la próxima sesión cómo se cómo se han hecho ese tipo de test empíricos resulta que tiene su su arte y todo verdad entonces este la verdad es que y no solo su arte sino también su filosofía entonces eso quizá vale la pena que más bien paremos ahora y nos vemos a las once y media y ya ahí veremos empezaremos a ver todo el tema empírico estamos muy bien gracias nos vemos